Estamos yendo a Yellowstone Park y vamos a comer y también vamos a comer ya manejamos más de 20 horas para llegar a South Dakota, al Monte Richmond, y ya pasamos por Illinois, Iowa, Nebraska, y ahora vamos a Wyoming, al estado de Wyoming. Vimos en todas las partes porque abuelito dijo eso, ajá. ¿Y a dónde fuiste? ¿Qué viste tú? Yo vi en la mátina. ¿Cuál? ¿Cómo era? Fue con snow, como tanto, ni en el árbol. ¿Viste las caras que estaban ahí? Sí. ¿Las caras de los presidentes? Ajá. La caras de los presidentes. A ver, la otra se fue, yo vi como se fue más, más como, como un poquito, más, 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 más rioso. Bueno, perdimos la señal del internet desde hace seis horas, no teléfono, no internet, y te das cuenta que, oh my god, ¿a dónde voy, dónde estoy y cómo le hago? Como le hacían los Dakotas. Ajá. Ahora sí que con las estrellas, pero estaba nublado. Aventaba la saliva y pa'l lado que caía. Pero es una buena aventura. Ahora vamos a lo que es Yellowstone, y en ese lugar de tierra de fuego, que es el super volcán. Chasta es un volcán, también, antiquísimo, de más de 12,000 años de antigüedad. Bueno, se tienen registros de más de 12,000 años de antigüedad, pero es muchísimo más antiguo. Yellowstone es el super volcán, el más grande del planeta. Y si llegara a ser erupción, acabaría, básicamente, con todo el estado. Te quiero por la información, ahorita que estamos alcanza. Podemos estar aquí felices. Ah, exacto. Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Estamos aquí por una cosa. Tenemos que irradiar la energía de lo que somos. Y vamos en vacaciones. Ajá. Venimos a todos estos lugares porque venimos a recoger nuestra energía, pero también venimos a compartir nuestra energía. Y podemos ver las cosas. Richmond es una tierra importante, mística, misteriosa. Puede hacer un planeta más bonito y el mundo y el poder hacer la energía más, 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 más alto. Venimos a integrarnos con Gaia a este lugar. Venimos a recoger todo lo que es nuestro, de nuestra vida, de nuestra conciencia, de nuestro ADN, pero también a integrarnos con la tierra, porque realmente queremos que todo esté en armonía. Y es por eso que vamos en este peregrinar sobre los cinco elementos. Tierra, vamos ahora al fuego, después vamos al agua. Y el aire y el éter lo vamos a tomar precisamente en chastra. El éter es básicamente lo que es. Todo eso, en el momento donde estamos llegando a cada lugar, interiormente, cada uno está haciendo su meditación y está tomando su propio camino. Cada uno, desde su percepción, va a recibir lo que tiene que recibir y va a ganar lo que tiene que dejar. Es un viaje, aparte de que es en familia, es un viaje que te da mucha emoción y te da mucho gusto. Bueno, también lo personal. Porque todo lo que puedan decir acerca de que va a haber un asteroide que va a impactar con la tierra y que va a hacer erupción en un volcán y que tantas cosas, lo que nosotros estamos haciendo es integrarnos con todos los elementos, integrarnos con el planeta, integrarnos con el universo, para desde nuestra conciencia y desde nuestro corazón, en la cohesión con el amor, de tener todos esos procesos de destrucción, porque somos los creadores de nuestro universo. Y nuestra intención es que la humanidad sea en paz, sea feliz, sea saludable, sea abundante y vivamos en el amor. Eso es lo que estamos haciendo. Cada uno en este momento puede estar recibiendo algún pensamiento y decir, yo tengo que ir a tal lugar. Y dicen, oh, qué loco, porque lo soñé, porque escuché las palabras, porque alguien me lo dijo. Diferentes formas y caminos en los que van a sentir, tengo que ir a tal lugar. Y lo que es, es que tu conciencia te está diciendo que tienes que tomar tu energía y también expandir tu energía. En el planeta, hace algunos años se activaron los nodos y nulos. Son líneas de energía que se cruzan en ciertos puntos del planeta y en ciertos puntos del planeta que tendrán ciertas energías poderosas. Aparte, cuando nosotros morimos, nuestra conciencia o nuestra alma va a ese lugar donde es la vida, donde es lo real. Pero todo lo que nosotros hicimos aquí, no te llevas nada material, pero todo lo que aprendiste, todo lo que viviste, todo lo que diste, todo lo que dejaste, se queda. Y es tuyo. Y se queda en los registros akashicos de la naturaleza. Entonces, precisamente cuando vas tú a los lugares, en este caso que venimos aquí, es porque aquí dejamos ese conocimiento, esa sabiduría, esa riqueza, esa alegría, o también ciertos procesos como los que tienes que trabajar para depurarlos y poder evolucionar en tu conciencia. Entonces, como hay un despertar de conciencia a nivel planetario y a nivel universal, muchas personas están sintiendo eso y están despertándose con que, oh, soñé con cierto lugar que ni conocía, oh, escucho mucho una palabra de un lugar y cuando se dan cuenta dicen, tengo que ir allá, pero luego dicen, oh, eso está muy loco. Pues para todas aquellas personas que lo están viviendo, es maravilloso si pueden concretarlo. Y sí lo pueden concretar, solo es tener la intención de hacerlo y lo van a conseguir. Porque es ahí donde van a recibir todo aquello que ustedes son, que cada uno somos. comentando con ciertas personas, si se ponen a investigar, por ejemplo, la mayoría de los ricos que logran tener su riqueza es porque se movieron del lugar donde estaban y dicen, oh, fui a tal lugar y pude generar una grande riqueza. O tuve que ir a tal lugar y ahí encontré la sabiduría. O simplemente me moví del lugar y fue increíble. Tengo una salud magnífica. Es por eso. Y en este momento se está dando todo eso. Entonces, ahorita nosotros estamos yendo, por ejemplo, venimos al Monte Rushman que es el lugar de los Tacotas. Es el lugar, cada uno, si ustedes van a un lugar es porque ya estuvieron ahí. y en vidas anteriores. Es muy respetable todos los conocimientos y todas las creencias que cada uno tiene. Esto lo comparto solamente para aquellos que les resuene y también con todo respeto hacia todas las personas y hacia todas las religiones. porque yo no trato de ser maestro de nadie ni tampoco permito que nadie sea mi maestro. Admiro a todos los maestros porque ellos me enseñan pero no son mis maestros. Cada uno es su propio maestro y yo soy mi propio maestro. Al compartir todo esto no es una intención de oh, esto es para enseñar y para decir que esto es lo mejor lo bueno la verdad lo que les va a ayudar. No. Es compartir porque tal vez a alguien le resuene cuando una persona se acerca a ti y sufres o vives una alegría con esa persona esa persona te enseñó algo. Algún sufrimiento porque tenías que aprender a trascender algo o alguna alegría porque tenías que entender todo eso. Entonces todo mundo somos maestros y eso es lo que está sucediendo en este momento. Estamos despertando nuestra maestría. Somos dioses en acción en potencia. Nosotros estamos teniendo un un peregrinar como lo hacen por ejemplo algunos en España al monte de Montserrat o como los judíos que por lo menos alguna vez en su vida tienen que ir al centro donde hacen sus oraciones y hacen su peregrinaje. Nosotros ahorita bueno pasamos a este lugar pero anteriormente antes en Nebraska está también en Omaha ahí no llegamos a ningún lugar pero el simple hecho de que pasemos por el lugar recoges toda tu energía. En Omaha los nativos de estas tierras son los sirus y aquí en South Dakota son los Lakotas son tierras muy sagradas tierras de chamanes y hemos tomado lo que tenemos que tomar y aquí nos estamos dirigiendo precisamente a Yellowstone porque nuestra intención es que ese volcán sea en armonía con Gaia sea en armonía con todos los seres y no haya procesos de erupciones ni demás porque nosotros somos los criadores de nuestro propio universo y la intención es de que todos los seres seamos felices dichosos en paz y estamos armonizando con el fuego con la tierra con el aire con el éter después de ahí vamos a ir a las cataratas en Idaho hay 30 cataratas es una es una tierra de agua es un hermoso lugar y estamos armonizando con el elemento del agua porque tampoco deseamos que no queremos más enfocarnos en huracanes y cosas referentes a Gaia que puedan destruir mediante el agua al contrario vamos a expandir nuestra conciencia para armonizar todo el planeta con el agua cada uno de nosotros lo podemos hacer desde nuestro interior no precisamente tiene que ser millones de personas tal vez ahorita en este momento algunos lo están haciendo en diferentes partes del mundo y que de padre pero para empezar a generar un cambio tenemos que empezar por nosotros mismos y entonces los cambios se dan puedo subir solamente videos de 15 minutos pero voy a continuar compartiendo esto en otro video gracias gracias Gracias.